muy buenas a todos y bienvenidos al refugio hola gente ya estoy por aquí ha comentado cositas del juego de pokémon de cartas pero han dicho más cosas del juego de cartas de pokémon lo único que yo tengo es esto no tengo nada más es todo lo que yo tengo que mola yo esto me voy a viciar pero como saquen todas las colecciones como saquen todo te vas a volver loco tío pero me avició no hay decir seguro lo harán como lo harán porque una pregunta tendrá su propio tcg en plan de va a ser como el real porque los sobres son diferentes va a ser como el real o esto que va a ser será un pay to win casi seguro pero el que hay ya yo creo que hay ya es que lo tienen jodido es su tcg simplificado eso es lo que quiero decir cuántas va a tener tantas cartas como va a ser esto espera se acaban de cambiar cartas de eso no me acordaba yo si se acaban de cambiar cartas eso mola se acaban de cambiar cartas mola yo esto me gustaría hacerlo rollo coleccionismo más que otra cosa para coleccionar las cartas aunque hacerse una baraja para jugar estaría guapo mola pero ya está es que es lo único que yo sé tcg card forrari no sé que bueno siempre quito la pantalla por si a por si yo sé que vosotros no me vaya a mandar movidas pero un momento como tcg videojuego de magic ya pero vas ver lo que yo quiero decir es va a salir en septiembre 26 en nueva zelanda para el resto del mundo en octubre 30 los jugadores van a construir un deck de 20 cartas y no puedes tener más de dos copias de por carta en tu deck vale al principio roba 5 cartas sólo 20 cartas está bien esa pero y las energías no no van a tener las barajas energías o nada no no creo ahora abrimos mike estoy mirando esto no hay cartas de premios a las seis cartas que suele haber y el primero que gana tres puntos gana el primer jugador no puede robar en su primer turno o sea si hay energías va a sonar el whatsapp perdón no hay energías en el en tu turno una energía se generará en tu zona de energía vale estará o sea podrás ver la energía que se genera durante el siguiente turno la zona de energía solo genera uno de energía a la vez es que yo creo que puede estar muy guapo pokemon pocket no es redundante si pero bueno ya pokemon se ha convertido en una palabra aparte pokemon ya no significa pocket monster pokemon ya es una palabra propia no va a haber un modo rankeado al principio de puta madre no va a haber no parece que el pokemon pocket vaya a tener eventos en el mundo real rollo si vale claro pero esto va a tener su colección aparte esto no va a ser como las dos ya no van a salir las cartas de los sobres creo yo quiero decir esto son cartas de sobres que salen en los sobres pero que no van a salir todas no hay intercambio de cartas pero si donde pone que no hay intercambio de cartas si lo ponía ahí si en el vídeo de presentación salen dos cambiándose la carta catherine me dice buenas y litur una duda importante tengo de sobra un juegos de warhammer 40k dawn of war 2 para steam no tengo a quien dárselo lo quieres para ti o tu comunidad no lo se no lo sé no te preocupes catherine a lo mejor alguien lo quiere del chat pero yo que se no lo se listo para mi ingeniero full art yo por mi no te preocupes pero eso que se jodan los del chat que te lo van a ratear sorteito de canicas y hombre paciencia que estoy leyendo esto haz unas canicas no quiero canicas ahora voy ahora hacemos las canicas de los cojones quieres que lo hagamos por canicas catherine slamander muchísimas gracias por la suscripción muchísimas muchísimas gracias la mande estoy mirando esto te vas a poder comprar porque gol de puta madre 5 porque gol cuestan 99 céntimos 15 cuestan 2 99 50 cuestan 9 99 cada poco que gol reduce el tiempo de paco penning en dos horas o sea básicamente va a la espera de prate o sea que el paco penning vale tú puedes abrir de manera normal un booster cada 12 horas como vale sí que puedes abrir dos sobres al día la app tendrá un contador hasta que abras tu siguiente sobre o sea te van dando sobres todos los días dos sobres todos los días vale te mandará la te mandará una notificación cuando puedas abrirlo de acuerdo si utilizas si utilizas los pack hourglasses vas a bajar el tiempo para abrir el siguiente sobre puedes conseguir pack hourglasses de varias maneras como incrementando tu nivel de jugador o como premios de misión uff esto es durillo eh pero a ver espérate espérate por cada moneda vale por cada moneda reduces el tiempo en dos horas es decir si yo me gasto vale voy a hacer el cálculo maroe93 dice vuelvo a ser yo ya tengo mi sub otra vez me sentía desnudo posdata no me dejo enviar mensaje al suscribirme pues no tengo ni idea de por qué dame un segundo pero te has pero te has suscrito no y no me han mandado a lo mejor le tienes que dar al f5 creo que le tienes que dar al f5 maroe pero si no les aunque sea si la tilde vale espérate es que he visto lo de por qué dice pokemon por qué dice pokemon por qué le pone la e sabes por qué digo pokemon acentuado en la e esto a lo mejor te va a sorprender puede ser que esto te sorprenda porque pokemon tiene un acento en la e se que esto es sorprendente pero yo digo pokemon acentuando la e porque pokemon tiene un acento en la e se que es complicado de entender esta situación se que es jodido pero pokemon tiene un acento en la e pero eso no es un acento es para no leer i en inglés aquí pone pokemon con un acento pero eso no es un acento es para no leer i en inglés y aquí pone pokemon con un acento es un acento mudo ay dios mío efecto mandela eso está editado vale escribe pokemon en google escribe pokemon en google efecto mandela efecto mandela ve y escribe pokemon en google a verlo a ver el efecto mandela lo que pasa con pokemon es un efecto mandela que flipas hay gente que recuerda esa tilde no así el efecto mandu mandurro yo siempre no sé yo todavía diciendo pokemon y ahora les tiras por todo el suelo coño claro que siempre he llevado tilde toda la vida he llevado pokemon tilde en la e no puede ser no puede ser verdad no no es cierto lo que estoy diciendo no me lo creo porque dice pokemon acentuando en la e porque se dice pokemon no pokemon o que pasa que el atam no tiene razón por una vez en su vida en el doblaje ay 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 pokemon que es pokemon se dice pokemon vale 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 tu ponle acento a donde te salga los cojones a mi y dejarme tranquilo yo le voy a decir pokemon porque le he dicho toda la vida pokemon ni porque la E tiene acento marcado en el nombre abriste la vela del doblaje ya ¿te das cuenta que en inglés no usa tilde? me suda la polla es que me da igual está escrito con tilde en la E por lo tanto se dice con la tilde en la E no sé que estamos discutiendo aquí o sea, estáis peleando porque oficialmente tiene una tilde en la E y estáis diciendo pero creo que lo oficial no es lo correcto tú empezaste no, 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 había empezado vosotros diciéndome que por qué digo Pokémon con tilde en la E por qué acentuó la E porque se dice así los japoneses no saben de tilde los japoneses le dicen Pokémon con acento en la E búscalo si quieres va a suceder otra vez ellos le dicen Poqueto Monsta una polla como una olla le dicen Poqueto Monsta eso es la traducción Pokémon es Pocket Monster pero le dicen Pokémon venga ya, no me jodas Geocren dice creo que la tilde es algo de la escritura para indicar que Poquet y Mon son dos palabras derivadas de Pocket Monster sí sí, sí, sí puede ser por lo que tú si puede ser puede ser por todas las peripecias todas las mierdas que nos inventemos puede ser por eso pero al final del día se dice Pokémon porque escrito tiene un acento en la E que sí que digan de vez en cuando lo de Pokémon pero Pokémon dicen ellos gente por favor vamos a discutir ahora de si una tilde es que me estoy diciendo no, es que la tilde es muda pues ya estaría bueno, que estoy leyendo esto que estaba calculando gente si nos gastamos 9,99 da para abrir porque cada moneda son dos horas menos da para abrir 10 pavos da para abrir 8 sobres te pone el culo abajo así a ver si te quieres abrir en el mismo momento te va a costar 6 porque son 12 horas exactamente si quieres abrir 10 booster packs te va a costar 60 por lo que yo digo con 50 te va a costar 8 no puedes comprar más de 720 Poké Gold por día que son 120 sobres al día o 150 dólares solo te dejan solo solo te dejan gastarte 150 dólares al día solo esperate pero claro pero hay ballenas que pasa vas a estar a las ballenas diciéndole que se gasten 150 al día solo no a ver solo entenderme hay juegos en los que se gasta la gente miles de euros en el mismo día para sacar todo de golpe Andri muchísimas gracias por la suscripción y Pablo Luis muchísimas gracias Isla Mander muchísimas muchísimas gracias Pokémon Poké Gold Canal Soyuz te puedes comprar accesorios con el oro vale perfecto no sé de qué es el vídeo no le voy a dar al vídeo me da igual las peleas que lleváis vosotros voy a ver el vídeo a ver si ahora a ver lo que pasa ahora Camel dice Pokémon ¡Gracias! ¿Por qué sería Corazán detrás? Pokémon Ese no sabe nada Bueno, pero si esto es muy sencillo, espérate ¿No tenía el traductor de Google para...? A ver, un momento, un momento A ver ¿Pokémon? ¿Cómo? ¿Cómo? Le pusiste Tilde Le puse Tilde Hostia, me estoy volviendo loco Le puse Tilde a Pokémon Que lleva Tilde Pues claro que le he puesto Tilde a Pokémon Que lleva Tilde Me dice Ah, claro Es que a Pokémon le ha puesto Tilde Porque la tiene ¿Qué cojones es esto? Le ha puesto Tilde a Pokémon Porque tiene Tilde Dios santo Que pelea más estúpida Para intentar ganar ellos ¿Eh? Arcamel dice Pokémon Ya acéptalo Magic Nish Insisto Que me la pela En ningún idioma Da igual, vale Como tú quieras En ningún idioma dicen Pokémon En ninguno En ninguno En ninguno 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 O sea, ya te estás peleando Para que yo no tenga razón No para que la tengas tú Simplemente estás peleándote Para que yo no tenga razón Así que me da igual Y en España se le dice así Porque tiene Tilde No, es que era un Tilde Me suda toda la polla Todas las peripecias Que queráis hacer En ninguno Se dice Pokémon Y como no podéis pelear Por tener razón De que se dice Pokémon Ahora decís Pero tú no tienes razón Porque es que en japonés No se dice así Porque no sé Tiene Tilde Me la pela ¿Qué es esto? Nada, lo de las cartas Lo del juego de cartas De Pokémon Que estábamos leyendo El de móvil ¿Cómo va a funcionar? Solo 150 pavos al día Sé que es un solo Ahí un poco raro Pero quiero decir Que hay ballenas Que se gastan mucho dinero Cuando sale Que imagínate Sale una nueva colección De cartas Dentro de lo de Dentro de Dentro de lo de Del juego de Pokémon Poké Sale Sale Un pack nuevo De cartas A las ballenas Le va a decir Que se gasten 150 pavos Que son Solo 120 packs A ver Son 120 sobres Con 120 sobres Te sacas bastantes cartas Para jugar con Si tú tienes 120 sobres Para jugar Con esa colección Vas a poder jugar Cada sobre ¿Cuántas cartas tienes? Eso lo pone En algún sitio Es que no veo Ningún sitio Que diga Cuántas cartas Tiene un sobre El objetivo Son los chavales Claro Por eso lo voy a jugar Seguro que 5 son Como sobre Japón Es que puede ser A ver Me estoy liando ¿Cuándo sale? Pues mira Va a salir En unos días En Nueva Zelanda Se va a poder jugar Un soft launch Y para el mundo El día 30 Me voy a buscar Yo esto De Nueva Zelanda Me lo voy a descargar Yo 100% Si dice Y ya existe Pokémon T.C.Live Si el Pokémon T.C.Live Ya existe Pero Quieren probar esto Con el móvil Que el modo de juego Va a ser diferente El modo de juego Va a ser diferente O sea Es Una versión Simplificada De su T.C.G Pero Esto no me aclara Algunas cosas En plan ¿Van a estar Todas las colecciones? ¿O van a empezar Con una colección En plan Yo es que empezaría De cero En plan Saco Dos o tres Colecciones de cartas Que son inventadas Para este juego Y a los Tres meses Saco otra colección De cartas Y así Yo creo que Debería empezar De cero Porque si sacas Todas las colecciones Que hay ahora mismo Te vuelves loco Que están a la venta Ahora mismo Pero compartes El pool de cartas Del juego base O quieres meter Códigos de sobre O otra cosa Creo que no tiene Nada que ver Con códigos de sobres Creo que en el Pokémon Pocket No parece que haya Códigos de sobre Porque entonces Me enfadaré Por todos los que he dado Al final Y compraré Muchas cartas No, no lo sé Ya veré Que además Todavía me tengo Que completar La colección De Pokémon 150 La de Mew Me la tengo que completar Me faltan varias cartas Yo recuerdo Muchos que edite Eso está bien Eso está bien Quería decir Para qué sirve Esta BP Si existe Desde Hellive Porque es un juego Totalmente diferente La 151 Exactamente La de Mew La 151 Quiero ver Si la completo Vale Es un juego Diferente Tu deck Tiene 20 cartas No tienes energías Se te da Una energía Por turno Hay como una esquina En la que te dan energía Una energía por turno Al principio de la partida Robas 5 cartas Y pones un Pokémon activo O sea Todas tus cartas Van a ser Pokémon No parece Parece que todos Van a ser Pokémon Que no va a haber Cartas de acción Ya Vale, vale Se ateres Ok Yo no sé Yo tengo varias Pero yo que sé Genetic Apex Si Algo se ha visto Por ahí Bueno Da igual El primer jugador No va a poder Robar cartas En su primer turno Y no va a poder Usar ninguna energía O sea No va a poder atacar Ok Tú puedes usar Una carta De support Ah, sí No puedes tener Más de 10 cartas En tu mano No hay energías La energía Se va a generar En tu zona de energía Podrás ver Cómo se genera En tu siguiente turno La zona de energía Solo podrá tener Uno de energía A la vez Si Una carta Te deja atacar A una energía Como un Mertan Esa energía Aparecerá En tu energizón Todas las cartas comunes Como las tres originales Y los diseños especiales Como full art Plateadas Doradas Y demás Sean originales Del propio juego Ahora, ahora miro Ahora, ahora paso el enlace Yo creo que sí Yo creo que habrá Una colección pequeñita Y ya está No hay ranked No parece que vaya a haber Eventos en el mundo En el mundo real Pack opening ¿Cómo funciona el juego Para conseguir cartas? Cada 12 horas Te dan acceso a un sobre Cada día tendrás dos sobres ¿Qué quieres más sobres? Vamos a la parte Del dinerito Por cada Pokegold Puedes pagar Para que sean Dos horas menos Es decir Si quieres Un sobre inmediatamente Te tienes que comprar Seis Pokegold Para quitarte Las 12 horas Con un máximo De 150 dólares Al día El Battle Pass El Battle Pass Te da otro Bueno, pues sí O sea, dos pavos Sí, básicamente Si estas son las Compras que hay Sí, son listos Obviamente Si tú quieres Si tú quieres ¿Son cuántos sobres? 10 sobres Son 60 monedas 10 sobres Son 60 monedas Y te dan 50 ¿Sabes? 100 dólares por B Me gasto Yo no tengo problema Estamos diciendo 150 al día Pero lo digo Porque las ballenas Si sale una colección nueva Las ballenas van a decir Que 150 ¿Qué? Déjame meter 2.000 euros Pero claro Es que son 150 pavos Son 120 sobres Con 120 sobres Te hace de sobra La colección nueva No con las raras No con las tochas Pero sí que muchas de ellas Me acaba de dar como un mareo Hablando Hostia Vas a ganar 10 pack points Por cada booster pack Que abras No sé que es peor Los que compran cartas Las dos cosas son malas 10 pack points Por cada booster pack Que abras Puedes cambiar estos puntos Por cualquier carta En el juego Esto es por si No puedes Conseguir Una carta Vale O sea Tú abres un sobre Y te dan 10 puntos Y tú puedes comprar Las cartas que te falten No está mal En plan Te vale 35 puntos Una carta Estos serán como Carta común Carta Rara Carta muy rara ¿Sabes? Por más A más A más rareza Más puntos valen Y cada sobre Te da 10 Sé sincero ¿He rentado El abrir cartas Desde el punto De vista De sacarles dinero? No Que va No compres cartas Por sacarles dinero Nunca Premium pass Premium pass Y premium Mission ¿Cómo? ¿Cómo? 9,99 al mes Premium pass Te permite abrir Un tercer booster pack Cada día Y además Desbloquea Las misiones Premium Estas misiones Premium Te van a dar Promo cards Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Y accesorios Como Fundas de cartas Y monedas Estas promo cards Van a tener Un arte alternativo El Meowth Va a ser El Meowth Va a ser Como una de las primeras No Una promo Exclusiva Por las misiones Premium Temporadas Va a haber temporadas En plan Cada mes Meterán una temporada O algo así Parece ser Ryusevic89 Dice Mira lo de Crown Rares Solo hay 3 En el juego Abajo de 2500 puntos Si Ah vale Las cartas Más raras En el juego Van a ser Gold Full Arts Con 4 estrellas De rareza Se le llaman Crown Rares Y solamente Hay 3 En el juego No se ha hablado Nada de ellas Todavía No se han revelado Pull Rates Una carta Específica Común Va a tener Un 0.02 De que la consigas Para conseguir Una Crown Esta es la Crown Star La movida esa Crown Rares Como se diga Un 0.013 De ser conseguida Claro Estoy mezclando Todos los porcentajes Poco ratio Si pero es que Estamos hablando Que es la común Obviamente Te van a salir Comunes Por todos lados No Que os creéis Gente Que va a abrir Un sobre Y va a salir Aire En plan No Obviamente Obviamente Esto es mezclando Esto hay que Ponerse a hacer De cálculo No va a abrir Un sobre Sabes El juego No va a estar Disponible De netherland Animaciones custom En las cartas En las cartas Individuales O sea Pueden mejorar Tus cartas Pueden mejorar Tus cartas Conectarse con amigos Puedes usar Un código custom Para pelear O tradear Con otros jugadores Que sería De manera local O online El trading No va a estar Disponible En el lanzamiento Que esto es lo que me habéis dicho Pero el trading Va a existir El trading Va a existir Pero no está Disponible De salida Cuando Abres por primera vez El juego Te dan un booster pack Con uno de los Tres pokemon De canto En su versión Estrella Que sería Squirtle Y no sé quién Se elegiría Squirtle Y me voy a elegir Un charmander Pero con un gatillo Pero te dan Esto Te dan un sobre O sea Te dan tres sobre A elegir Como si fueran Las tres pokeballs De puta madre Así es Los item cards Entiendo que Son las cartas De objetos Que tiene La colección De pokemon normal Aquí pone Que no van a estar Disponibles En el mindset Que es el Genetic apex Que va a ser Como se llame La primera Expansión Los sobres Ah vale Que todos estos objetos Rollo la pokeball Los objetos De la Tu cuando vayas A abrir un sobre Vas a sacar Solamente pokemon Porque los objetos Y mierdas Así Van a estar Haciendo Te lo van a dar Haciendo los tutoriales Y misiones Y mierdas Vale Sets a futuro No hay un Que no está Pensado O sea No es que no esté pensado Que no tienen Una fecha De que vayan a sacar Nuevos sets Quieren Quieren ver Cuanto player base Pueden conseguir Antes de Sacar otro Va a haber Misiones diarias Que puedes completar Para ganar Rewards Que te pueden dar Pack hourglasses Que cada pack hourglasses Me parece que eran Dos horas menos O una No Un pack hourglasses Era una hora menos De esperar a abrir El siguiente sobre Si te logeas Bueno Pues te dan cosas Si abres cuatro Booster pack Te dan otra cosa Llegas a nivel 3 Te dan otra cosa Trade Pero si trade No hay Hijo puta Collect cards Following certain teams Erecta With a magma card Carto starter pokemon Bueno conseguir cartas En especifico No hay No Si 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 Hay un solo mode Para pelear Contra la ia Puedes usar la ia Para pelear Te van a dar Decks preconstruidos Pero que tu te puedes Montar tu deck Y jugar contra la ia Para luego jugar Contra peña En el pay to win A ver Yo digo que esto Va a ser un poco Como Es que es según O sea Yo creo que te vas A tener que gastar 50 pavos Cada vez que saquen Un set nuevo O a lo mejor más Pero os voy a decir Por qué Os voy a decir Por qué pienso esto Yo que sé 100 pavos Me parece Yo creo que Con 50 pavos Con esto Ya abres A ver Espérate Vamos a ver Serían 250 Que serían 500 Abres 41 sobres Es que no dice Cuantas cartas Salen por sobre Pero bueno Está el tema De que cada esto Te va a dar 10 pack points Esto significa Que con esto Con Con 41 Vamos a tener 410 Te puedes conseguir Una carta de una estrella Pues hostia Es complicado Hostia 250 sobres Para una crown Claro Pero para conseguir Las cartas A ver Es que todas estas Es pensar que Una cosa Una cosa Gente Una cosa Vamos a ponernos serio Las de estrella Entiendo yo Que simplemente Son versiones alternativas De cartas Que puedes conseguir Aparte Que eso es lo que se ha hecho siempre Es decir Esta carta Que va a ser una común Una basic Va a valer 35 puntos Y esta Que es la basic Pero más bonita Va a costar 400 puntos Al final Si lo que quieres Es jugar Va a ser más barato Si tú lo que quieres Es una nueva colección Que van a salir Pokémon que tú quieres Nuevo Para hacerte una baraja Yo creo que te lo vas a poder hacer Y te dan Dos sobres al día Te dan cositas Pero todo es cuestión Todo es cuestión De saber Cuantas cartas Salen por sobre Que eso es lo que No sé Si está en algún sitio Puede bajar un pelín La música Pero canelones ¿Qué le pasa a la música? No me parece Que esté tan fuerte Yo creo que se me escucha bien Pero vale La he bajado No han abierto aquí Ningún sobre Y han salido las cartas En el vídeo Quiero ver cuántas cartas Salen Una, dos, tres Es que no salen Eso es del primer sobre Seguro Gente No No hay carta gratis Sí Todos los días Te dan dos sobres Para abrir O sea El juego El juego no se basa En que te compres sobres Sino que Te sale un timer De doce horas Cuando terminan Las doce horas Te dan un sobre ¿Qué pasa? Que Tú puedes Pagar dinero Por cada moneda Que te compras Del juego Puede reducir Dos horas El tiempo Que te van a dar La siguiente Tres por sobre Quiero pensar que no Claro Mira Aquí ha salido Sabrina Aquí te han dado A Sabrina O sea No son todo Pokémon Yo creo que te dan Cinco cartas Fijarse en esto Yo creo que A ver Yo cuento cinco cartas Y además Mirad esto Cartas registradas De veinticinco Pasa a treinta A menos que le haya salido Alguna repetida Mínimo sabemos Mínimo sabemos Que por sobre Van a ser cinco De veinticinco Pasa a treinta Así que mínimo Cinco cartas No está mal No me parece mal No me parece mal Cinco cartillas Por sobre Se consiguen cosas Dale a adelantar Por frame Vale Si Tenéis razón Dale un segundo Quita Quieto A ver Que no hace falta Que haga esto Pero bueno Dale al puntito Una Dos Tres Cuatro Y Sabrina Son cinco cartas Son cinco cartas Por sobre Son cinco cartas Por sobre Son cinco cartas Por sobre Prácticamente seguro Y habrá que probarlo Yo lo voy a jugar Seguro Yo me voy a viciar Seguramente Cien por cien Lo tengo clarísimo Va a pasar Es que va a ocurrir Lo probarás en Steam Cuando salga Creo que tengo algo Para capturar La pantalla Bueno Tiene que haber Alguna movida Para capturar La pantalla Del iPhone Y mandarla al PC Digo yo ¿No? Porque habrá que jugar Yo lo voy a jugar En mi iPhone Lo digo Digo iPhone Porque hay programas Diferentes en iPhone Y en Android Entonces yo no sé Si en iPhone Hay movidas así El refugio Y se retrasa Para el año 2050 Si Yo entiendo que si Yo entiendo que si En el trailer No tenía acento Pokémon Tenéis un problemita Tenéis un problemita Tenéis un problemita Grande Eso no es un acento Es una tirde En Japón no dicen Pokémon No, dicen Pokémon En Japón dicen Pokémon En Japón dicen Pokémon Si es que lo que me molesta Ahora Es que Habéis visto Que no se le dice Pokémon En ninguna parte del mundo O a vida o cuenta Ahora mismo Y ahora Como yo digo Pokémon Me quiere decir Pero en Japón No lo dicen así Y tampoco dicen Pokémon Vale, pasma Pasmas De acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!